youtuberos en este vídeo aparece bailando un títere que es de madera y representa a una chica y es muy fácil de hacer en esta lámina aparecen las partes que corresponden a un títere de mujer lo ideal es copiar el modelo de nuestro títere en la misma pantalla de su computadora las plantillas las hemos pasado a un cartón duro y desde un palet hemos sacado una tabla y sobre la superficie hemos puesto las plantillas para remarcarlas sobre la tabla cuidando que los trazos se noten bien en la superficie de la madera con una caladora o sierra de cortar madera comenzamos a realizar todos los cortes que corresponden a cada una de las piezas para crear nuestro títere de mujer esta parte la iremos adelantando ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial después que ya tenemos todas las piezas cortadas sólo tenemos que ir puliendo los cantos y zonas más ásperas en la superficie de la madera y se hace con un dremel lija o una lima para madera esta parte las hemos adelantado ya que son más de lo mismo de lijar y de pulir la madera y no hemos quitado nada importante del tutorial ahora que tenemos todas las piezas de nuestro títere tenemos que unirlas para formar un títere en movimiento los brazos los hemos cortado en la mitad y los hemos vuelto a unir a la mano usando una goma de bicicleta con dos clavos que hacen de articulación las piernas las hemos cortado a la mitad y las hemos vuelto a unir a los pies usando una goma de bicicleta con dos clavos y hacen de articulación usando una broca más gruesa que un clavo hemos perforado las piernas y la base del cuerpo así el clavo entra libre entre la pierna y la base y lo clavamos sobre la otra pierna también hemos perforado los brazos con una broca más gruesa que un clavo y sobre el cuerpo hemos clavado el clavo que va a sostener los brazos al cuerpo con la misma broca más gruesa que el clavo hemos perforado una parte del cuerpo y del cuello hemos pasado el clavo por la base del cuerpo y el cuello y lo hemos clavado sobre la otra parte del cuerpo ahora podemos ver que todas las piezas han encajado y se mueven libres una de otras sin que salten del títere la cruceta se hace con un palo de 25 centímetros otro de 20 centímetros y otro de 15 centímetros esta parte de la cruceta va conectada a la cabeza pie pie mano mano y ahora a practicar con nuestro títere que nos va a regalar varios momentos de mucha felicidad así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen los zapatos para una marioneta y este link para aprender cómo cambiar la resistencia y el termostato del termo del agua caliente de la casa y este link para aprender cómo se hace para reparar los binoculares que se ve doble y este link para aprender cómo espiar con la cámara del móvil desde muy lejos sin que te descubra